Tenemos condiciones de precipitación, va a mantenerse así durante toda esta semana. Esta tarde noche esperamos lluvias de 50 a 70 milímetros, principalmente hacia la Sierra de la Chontalpa, de 20 a 50 milímetros en el resto de la entidad. Los ríos se mantienen con actividad, el río San Pedro en Balancán, 16 centímetros arriba de su escala máxima. El Pichucalco ya bajó, está 35 centímetros por debajo de su escala máxima y descendiendo el Samaria. También crecido, pero con una tendencia a estabilizarse. Está a 40 y centímetros por abajo de su escala máxima. La presa Peñitas mantiene una extracción de 1.100 metros cúbicos por segundo y va a descender en las próximas horas a 1.000 metros cúbicos por segundo. Así que hay que estar atentos de todas maneras porque es un cauce que va a seguir recibiendo no solamente de Peñitas, sino de Cuenca propia a través de otros afluentes que están aguas abajo de Peñitas. El río Carizalco, suficiente capacidad de regulación, casi 2 metros por abajo de su escala máxima. Vamos a tener lluvias toda esta semana, principalmente a partir del miércoles Gabriel. Lluvias muy fuertes por el frente frío número 12 de la temporada que va a ingresar la noche del miércoles y durante el jueves va a mantener lluvias torrenciales de hasta 150 milímetros en el norte de Chiapas y la Sierra Tabasqueña de 50 a 70 milímetros en el resto de la entidad, por lo menos durante jueves, viernes y hasta el próximo sábado.